hola amigos cómo están muy buenas tardes buen día buenas noches bienvenidos a este canal de youtube mi nombre es edgar rodríguez reina tú ya sabes dónde encontrarme como arroba es la reina 2 tanto en instagram twitter y esta plataforma que es youtube el día de hoy vamos a platicar de dos universos para fondear o para atraer inversión en una empresa el universo regulado y el universo no regulado vamos a ver de manera sencilla que hay dentro de estos dos universos que hoy te voy a platicar para que te quedes en este canal te invito también a que te suscribas y a que le des like bueno vamos a empezar vamos a ir por partes primero vamos a empezar con el esquema o con el universo no regulado lo primero que te quiero decir es que dentro del esquema no regulado primero encontramos a los fundadores de la empresa la escritura constitutiva la escritura constitutiva o póliza constitutiva cuando es ante corredor público te quiero decir que es el momento en el cual nace la empresa desde ahí ya se puede obligar el hecho de que lo inscribas en el registro público de comercio es un acto administrativo posterior para que sea una empresa regular pero la empresa existe desde antes entonces es muy importante que tú sepas esto porque desde ahí tiene personalidad jurídica tu empresa y es un nuevo contribuyente para efectos de impuestos y podrá firmar contratos desde entonces qué pasa en este momento bueno pues son los socios originales ya sea capitalistas o de otro tipo qué tipo de empresa te recomiendo para crear alguna actividad o generar alguna actividad mercantil una SAPI o una SA no hay mayor problema tengo un vídeo de estos que les voy a dejar por aquí si no mal recuerdo que aparece por aquí los vídeos por otro lado te quiero decir que en ese momento los fundadores aportan el capital inicial por lo tanto este es el momento en el cual tú debes de tener desde luego desde luego un buen abogado que redacte los estatutos porque en este momento tú estás interesado y también en el futuro de atraer nuevos socios si tú tienes unos estatutos bien redactados por un buen abogado déjame decirte que tienes toda libertad para ofrecer acciones a personas determinadas entonces deja atrás eso de que en méxico se piensa a veces que es malo atraer inversionistas y ofrecer acciones a personas determinadas de tu empresa si tú tienes buenos estatutos no tengas miedo atrae inversionistas atrae accionistas capitalistas inversionistas capitalistas para que fluja para que fluya perdón el dinero en tu empresa el tema central de hoy realmente es cómo vamos a hacer que el dinero fluya y cómo puedo atraer legalmente inversión por otro lado te quiero presentar lo que son los famosos business angels los business angels son personas que según algunos estudios en españa eeuu méxico suelen invertir entre 500 mil y unos 25 mil dólares aproximadamente como el máximo y el mínimo números más números menos estos business angels son personas con mucho capital con una base económica muy importante y lo que hacen es buscar una participación accionaria dentro de la empresa por eso mi comentario al principio era de que tengas buenos estatutos bien redactados por un buen abogado el otro sector dentro de este no regulado son los famosos triple f o las famosas triple f que son friends family and fools que son amigos familia y tontos por así decirlo no son personas cercanas a ti que simplemente confían en ti por ser tú y ya les presentas el proyecto y dicen bueno pues yo me acerco contigo y te invierto un capital no si les fallas no hay tanto problema porque son friends family and fools entonces si no les cumple es claro que deberá haber seguridad jurídica y términos claros pero no será tan grave como con un business angel por ejemplo con un inversionista de otra naturaleza entonces cuando tú empiezas un negocio pues quieres atraer capital te quieres fondear y por yo creo que por eso estás viendo este vídeo en este sector no regulado si te quiero decir que es capital de riesgo para efectos de este vídeo te quiero decir que capital de riesgo venture capital o capital privado es todo aquel que no cotiza en bolsa por ejemplo tu empresa que acabas de crear como por ejemplo una lavandería como por ejemplo una tienda de abarrotes una papelería o quizá otro tipo de empresa mediana o pequeña es una empresa de capital privado de riesgo en contrario tenemos lo que son las empresas que cotizan en bolsa esas no son capital de riesgo ni capital privado son empresas públicas que cotizan en bolsa públicas porque se financian del público inversionista entonces para efectos de esta plática eso es capital privado todo el que no cotiza en bolsa por otro lado quiero pasar ahora al universo regulado y aquí encontramos igual tres esquemas que te pueden ofrecer mucha seguridad jurídica en el no regulado ya dijimos que son friends family and fools teníamos también a los business angels y pues los fundadores mismos del negocio son aquellas personas que te dan capital en rondas de inversionistas son personas perfectamente bien determinadas el sector no regulado pues no te ofrece un respaldo jurídico tan tan robusto como el que vamos a ver que es el regulado y desde luego que hay más riesgo en el sector no regulado porque estás invirtiendo y tienes que dar toda una seguridad jurídica pero sin embargo no hay un respaldo de sector regulado ni supervisión de las autoridades ahora bien paso al sector regulado el universo regulado tenemos tres vehículos el ficap los fincas y las empresas de crowdfunding voy a hablar primero de los ficaps los ficaps son fideicomisos son fideicomisos que no tienen ninguna diferencia frente a otro tipo de fideicomisos pero su particularidad es que están regulados en la ley del impuesto sobre la renta y sirven para promover empresas de capital privado y vuelvo a ese concepto tan importante entonces un ficap lo que hace y significa es fideicomiso de inversión en capital privado o capital de riesgo eso significa ficap y sirve para promover empresas con potencial de crecimiento esta frase potencial de crecimiento no es mía ni es rollo ni es una invención la frase potencial de crecimiento aparece en la ley del impuesto sobre la renta y sirven precisamente estos fideicomisos para suscribir acciones en esas empresas por ejemplo yo soy un inversionista acudo a un fideicomiso o constituyo un fideicomiso de este tipo el banco como ya vimos en otros vídeos guarda este capital en el patrimonio fideicomisos y con ese dinero el banco suscribe acciones en la empresa promovida que es tu empresa que quieres fondear o le presta dinero a la empresa promovida y tiene un régimen fiscal especial si te quiero decir que casi nadie conoce los ficaps por eso es tan importante que mires este vídeo por otro lado los fincas son fondos de inversión de capitales es algo muy parecido nada más que no son fideicomisos son sociedades anónimas que son fondos de inversión y son entidades financieras reguladas completamente tanto los ficaps como los fincas son totalmente regulados los ficaps por medio del banco que son entidades financieras absolutamente reguladas por eso lo metí en el universo regulado y los fincas que son fideicomisos perdón fondos de inversión de capitales y estos son sociedades anónimas reguladas reguladas por la comisión nacional bancaria de valores que es lo que hace algo muy parecido al ficap lo que hace es que con un contrato de promoción el fondo suscribe acciones en la empresa a promover y le va dando dinero claro cabe señalar que la empresa promovida es la tuya pero a partir de este momento cuando contrata los servicios de fondeo de una de un de un de un finca estarás teniendo la supervisión de la comisión nacional bancaria y de valores y por último el crowdfunding que es el financiamiento colectivo te quiero decir que también es un vehículo regulado está en la ley para regular las instituciones de tecnología financiera y son empresas entidades financieras autorizadas por la comisión nacional bancaria y de valores igual que los ficaps y los fincas que sirven para captar recursos y canalizarlos masivamente en favor de un proyecto determinado de una empresa es decir yo soy un inversionista quiero un retorno de inversión lo que hago es meter el dinero a una empresa que es de crowdfunding o de financiamiento colectivo que son 100% digitales y esta empresa lo canaliza a la empresa que va a financiar y la empresa tiene que presentar todo un prospecto del proyecto para que lo financie esta empresa no porque capta recursos del público en la empresa de crowdfunding cabe señalar que la empresa de crowdfunding no es para autofinanciarse la empresa de crowdfunding lo que hace es canalizar y poner en contacto empresa que se quiere fondear con inversionistas es muy importante entender eso entonces en este vídeo has aprendido tres vehículos regulados que son los ficaps los fincas y las empresas de crowdfunding tú puedes acudir a estos tres mecanismos cuando has logrado un nivel de crecimiento más importante más mediano con más capital si estás empezando no acudas a estos si estás empezando vas a ir al otro universo no regulado que son los socios fundadores business angels y las triple f que son friends friendly en fulls así es que ya tienes abanicos de opciones para que no caigas con charlatanes para que no caigas con estos coaches empresariales que hacen culto coercitivo y este concepto es muy importante el culto coercitivo es todo aquello que busca manipular la mente de las personas y esto lo hacen los coaches entonces hay un libro hay un libro de michela marzano más allá de esta plática de hoy que se llama programados para triunfar si a ti te interesa este tema de la manipulación de los coaches de los coaches empresariales de los coaches personales inclusive te recomiendo este libro de editorial planeta de michela marzano programados para triunfar así es que no caigas con estas personas si tú vas a crear un negocio una empresa la quieres fondear acude a un profesional acude a un abogado que te redacte esta estrategia patrimonial por escrito que te haga los estatutos sociales y acude a un buen contador y un buen fiscalista así es que tú ya sabes dónde encontrarme arroba edgarreina 2 en redes sociales mi correo electrónico es rodriguezreina arroba edm especialistas punto com y sin más me despido espero que estés muy bien cuídate mucho y hasta pronto y y y y y